¡Suscríbete! ¿Te enteraste que vamos a estar con el esposo de la risa? Sí, el 29 de febrero a las 7 de la noche en Guasabara Cusí, la casa del festival del aguacate relleno. ¿Lo hizo así? ¡Lo esperamos! ¡Ay, respójame, respójame! Óyeme, mi amigo Jonathan, gracias a Claro, la red más poderosa se llevó. ¿Cuánto, Stephanie? 107 dólares. ¡107 dólares! Felicidades, Jonathan. Muchas felicidades. Y a todos nuestros amigos del área sur, nosotros aquí en Puerto Rico ganan. Recuerden que no nos hemos olvidado de ustedes y como les dije esta semana, vamos a estar con el show de Puerto Rico Gana este sábado en Guayanilla. A las 12 del mediodía en el Estadio Municipal Luis Apewi, Mercado Toro. Este sábado a las 12 del mediodía vamos a estar en Guayanilla. Puerto Rico Gana el show con un montón de premios. Vamos a estar nosotros, las modelos, todo el mundo, a disfrutar con ustedes. Mira, vamos a llevar un montón de premios y dinero en efectivo para pasarla bien con todos ustedes. Así que nos vemos este sábado en Guayanilla, el área sur. No nos hemos olvidado de ustedes. Nos vemos este sábado. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico Gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!